Como todo en Sacatecaro Me gusta empiezarme a cada rato Con un whisky, una cerveza helada Una banda a mi lado y norteños tocando Soy humilde, lo traigo en la sangre Y no es porque quiera sentirme importante Soy de rancho y de buenas costumbres Donde la perrie va a salir adelante Yo he venido luchando de cero Buscando fortuna, pasé mucha hambre He logrado metas importantes Y no me avergüenzo porque usé guarache Pero hoy mi vida es diferente Vivo del presente que yo había soñado Solo hay algo que sigue vigente Es su amigo el huichón Amigo de amigazos Y un saludo al compa Cascabel Y a la familia de la Cruz Y nos vamos hasta Los Ángeles Así nomás Como todo en Sacatecaro Me gusta empiezarme a cada rato Con un whisky, una cerveza helada Una banda a mi lado y norteños tocando Pero si me suena amanecido Junto a mi familia y compadres a un lado Que me cante el mozo y su grupo Corridos de altura que esto va empezando Batallando y sufriendo en la vida Me fui yo a buscar el sueño americano Admirado siempre el santo niño Es el que me aleja de todo lo malo Se ha forzado por ayudarme Recuerdo cuando salí de Chicago Lo hice por estar con mi familia Nunca cambiaría ese amor sagrado Pero hay cosecho ya victoria Son mis cuatro hijos el premio otorgado Y mi esposa que es inseparable Es que ellos ya son mi historia más grande Como todo buen sacatecano Me gusta empiezarme a cada rato Con un whisky, una cerveza helada Una banda a mi lado y el mozo cantando Por favor, me ayudaré a cada rato Si no me haces un amor sagrado Gracias.